Gabriel Soto está más que feliz pues dos de sus hijas cumplieron años y expresó si él y Geraldine tomarán unas vacaciones ahora que terminó su proyecto. Parte es cumpleaños de Miranda, nuestra hija sí que pues afortunadamente coincidió y pudieron estar conmigo el día de hoy. ¿Y fue la semana redonda, no? Porque veíamos que ayer festejaban el cumpleaños. Bueno, fue antier el cumpleaños de Elisa y hoy el cumpleaños de Miranda, así que un fin de semana lleno de festejos, lleno de fiestas y sobre todo llenos de amor con nuestras hijas y festejándolas muchísimo. Gabriel Soto dijo que a lo mejor se van a ir de vacaciones para descansar. Pues sí, nos vamos unos días de vacaciones. Yo empiezo con la obra de teatro y estreno el día 8 de marzo, así que voy a hacer una gira muy extensa, muy explosiva durante casi tres meses. Y si no descanso me va a dar algo porque llevo mucho tiempo sin descansar. Este proyecto fue muy padre pero cansado y bueno, nos vamos mi esposa y yo unos días de vacaciones. Sin embargo, tras lo publicado en una revista, es Gabriel Soto quien hace frente y dice cómo va la demanda que tiene en contra de esta misma publicación. Te vemos obviamente muy contento y también vimos una fotografía ahí en Instagram festejando el 14 de febrero y obviamente pues dejando atrás cualquier especulación. Así es, así es. Y felices de la vida, contentos y bueno, pues te digo, un día hoy sobre todo muy especial para mí. Nos da mucho gusto ver que están súper bien a pesar de esos encabezados que continúan molestando. Ay, ya, ay, ya. Muchas gracias. ¿Cómo va la demanda? Va muy bien, va muy bien, la demanda va muy bien. Va caminando que es lo importante, esperemos que se haga justicia. ¿Qué opinas del triunfo de Sebastián Rulli? Pues bien, es un precedente, también el de Javier Alarcón y creo que las cosas están caminando bien para que haya un respeto y una protección. ¿Crees que el hecho de que vayan bien tu asunto haya motivado al resto para seguir con los ataques? Pues puede llegar a ser, sí. Bueno, gracias. Con imágenes de Gabriel Cruz, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.